Tras un patrullamiento en colonias del poniente en Izúcar de Matamoros, elementos de seguridad pública municipal realizaron la detención de un par de masculinos que circulaban en una motocicleta marca itálica sin placas y que al notar la presencia de los elementos adoptaron una actitud evasiva. Uno de ellos arrojó al suelo un objeto, mismo que fue localizado, y se trató de un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador y dos cartuchos útiles. Al efectuarles una inspección minuciosa, de entre sus pertenencias se ubicó otro revólver color negro calibre 22 y ocho cartuchos útiles. Los detenidos fueron identificados como Ángel, de 47 años de edad, Juan Carlos, de 41 años de edad, vecinos de la ciudad de Izúcar, y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, quien será la encargada de determinar su situación legal. En el mismo sitio también se detuvo a Lili, de 18 años de edad, quien fue puesto a disposición del juez calificador por la aportación de sustancias prohibidas. Gracias. 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 Gracias.